¡Yay! ¿Y por qué será? No contesta a dudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un duro y doble Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo de pasar el tiempo justo No me ames que comprendo la mentira que te miras Si no, no, no merezco No me ames más que de mi otro día No me ames porque haces un hijo de este corazón Que esté lleno de mí No me ames para que olvidarte De tus días ríes Quiero que me ames con el dolor No me ames y no volaremos Tú no con el otro Hoy seguiremos siempre Porque este amor es como el sol que sale La seré adormentar Tú no con el otro Y la seré adormentar No me ames No me ames Loco en el otro ¡No me ames! ¡Ele還有! El otro Me ames Save O ¡Ele ¡Ele ¡Gracias!